¿No vas a decir nada, Boran? No. Claro que no. No oyes a nadie. Tú solo peleas y apuntas tus armas a los demás, creyendo que tú tienes la verdad. No me grites, Sila. Sí, lo haré. Gritaré aún más. Seguiré gritando hasta que tú me escuches, Boran. Sila, te dije que no grites. Te has vuelto otra persona. No te importa quién soy. No te importa que me pase. No te importa nada. Ya es suficiente. ¿Qué vas a hacer? Dime. Cállate, Sila, por favor. No me voy a callar. Me vuelvo loca porque creo que te estoy perdiendo. Me estoy volviendo loca, Boran. No quiero estar sola en esta vida. Quiero criar a nuestro hijo junto contigo. Quiero que seamos felices juntos. Estoy harta de vivir preocupada. Estoy harta de las armas. Estoy harta del peligro. Tranquila. No me voy a que lo que me quedo. So, yo estoy perdiendo. la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero vivir en paz, Boran. Lo sé. Tampoco quiero pelear. Si Bersan mantiene su palabra, la guerra se terminará. ¿Crees que va a mantener su promesa? No lo sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Boran! ¡Boran! ¡Vete, Sila! ¡Entra al auto! ¿Qué harás ahora, eh? ¡Vamos! ¡Acabemos con esto! ¡Boran! ¿Qué estás haciendo? ¡Sila, entra al auto ahora! ¡No, no, no, no hagas esto. Por favor, no, por favor, no te vayas. No te vayas, Samim. Samim, no te vayas. Samim, no te vayas. ¿Selina? ¿Selina? Samim. No te vayas ahora. Tú y tu bebé tendrán una vida feliz juntos, querida. ¿Cuándo? No lo sé, Selina. Pero ten paciencia, mi vida. Será pronto y ya verás. Yo sé que esto... Esto nunca pasará. Nunca pasará. Selil. Oye, Selil, ¿qué haces ahí? Tranquila, no pasa nada. ¿Por qué no entras? Te preparé café. Bueno, ya voy. Vense, Selil, ven. Huele muy rico. Gracias. Oye, Selil, ¿qué hacías ahí parado? Nada, solo tomaba un poco de aire fresco, tranquila. No me mientas. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué desconfías de mí? ¿Qué quieres que te diga, Vedar? Escucha, no creas que no me doy cuenta de lo que pasa. Todos los días vas a buscar a los niños a la escuela. No nos dejas ir a la tienda solos. Estás todo el día parado ahí afuera. Nos estás protegiendo. Es obvio que pasa algo malo. Todo se está saliendo de control. Y ustedes no están haciendo bien el trabajo que les encomendé. Están amenazando a mi familia. Les dije que todos deberían estar protegidos. O de lo contrario, voy a tener que despedirlos. ¿Quieren que haga eso? ¿Saben qué sucedió? Alguien estuvo a punto de matar a Abai. ¿Y quién le salvó la vida? Bersan y sus hombres. No sabían nada, ¿verdad? Son unos incompetentes. Si algo así vuelve a ocurrir, no responderé por lo que pase con ustedes. Señor, tiene toda la razón. Fuimos irresponsables. Fuimos descuidados. Pero yo soy responsable por todos aquí. Siguen mis órdenes. Fue mi culpa, señor. No cometas más errores, Iván. ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? No puede ser. ¿Por qué insistes? Es evidente que no puedo responder. Qué insistente. ¿Ahora qué? Adelanta. La calle es tuya. ¿Qué le pasa a este tipo? Ay, qué rico huele aquí. ¿Lo preparaste tú, Feride? ¿Puedo probarlo? Pero solo un poco. Y dime cómo está. Nunca había probado algo tan delicioso. Te diré la verdad. Debes alejarlos de mi vista. ¿De qué? De lo contrario, perderé esta bella figura. ¿Para quién es? Lo llevaré al trabajo. Para la hora del té. Feride, déjame aconsejarte. A Abba le encantan este tipo de cosas. ¿Has tenido noticias de tu tío? No. Incluso le pregunté a mamá. No sabe nada. Creo que ya está cerca. Feride, la hija de la familia Sirlar se está quedando con ustedes. ¿No es verdad, sobrino? Así es. Ella quiere estudiar, pero su tío no se lo permite. Ahora lo recuerdo. Hablé con ellos en Mardin. Les dije que su hija estaba en manos seguras contigo. Quedaron convencidos. Son gente buena. Pero uno de ellos no estaba contento con todo esto. Aún así, no dijo nada. ¿Qué pasa, Boran? ¿Hay algún problema? Alguien apuntó con un arma a Bai. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Adelántame! No puede ser. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué? Veré qué quiere. Ya verás. Idiota. ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Por qué no dejas de molestarme? ¿Cuál es tu problema? ¿Abai? ¿Golzón? ¿Qué te pasa? Sí. Papá, bienvenido. Gracias, hijo. Debes estar cansado, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque te prepararé un café, papá. Mira, tu hijo ya sabe hacer café. Está muy grande. Papá, te juro por Dios que trabajaré muy duro y que no te decepcionaré. Me ocuparé de ti cuando sea doctora. Y nunca me voy a casar. Siempre me quedaré contigo. Papá, te juro por Dios. Y dices que no me preocupe por ti, Selig. Oye, Bedar, no puedo ni pensar ahora. ¿Debo inventar una tragedia para que te quedes tranquila, mujer? Bueno, está bien. Si lo dices, me callo. Sí, es mejor así. Bien. Entonces es normal verte tan melancólico. Bedar, para ser sincero contigo, extraño mucho a Mardin. No nacimos para estar en la ciudad, ¿verdad? Veo a Mardin por todos lados, hasta en mis sueños. Gracias a Dios que pronto llegará el verano. Y cuando los niños estén de vacaciones, iremos todos juntos. Sí. Pero nosotros ya no tenemos casa. Bedar, pisar nuestra tierra es lo más importante. Y eso es impagable. No importa nada más, ¿verdad? Verdad. No me sentía muy bien ayer, hermano. Tuve muchas pesadillas anoche. Por eso decidí venir a verte un momento. Me alegra que lo hayas hecho, Wilson. Pero podrías haberme avisado. Te hubiera recogido. Quería sorprenderte. Vine en taxi. Ya estabas saliendo del trabajo y como no contestabas el teléfono... Ay, Wilson, siempre intentando darme una sorpresa. Me alegra que estés aquí. Me hiciste mucha falta. A mí también. Me hiciste mucha falta. ¿Selina? ¿No has comido la fruta? No te preocupes, la comeré. Estás bien, hija. Si estoy bien, no te preocupes. Me quedaré en casa si quieres. ¿Puedo tomar un día libre? No, puedes irte. Solo tuve pesadillas esta noche. Luego me sentiré mejor. Bueno, entonces intenta pensar en cosas bonitas, querida. Relájate. Hoy volveré temprano. ¿Está bien? ¿Usted me llamó, señor? Espera un segundo, estoy jugando. Quiero que encuentres por mí una casa bella, Ciber. ¿Perdón, señor? Una casa, dije. Recibiremos a un importante huésped muy pronto. Debe estar en un lugar agradable. Sí, señor. ¿Podemos hablar? Sí, claro. Pasa, dile a ver. Vine a traerte estos documentos. ¿Qué documentos? Te dije que quería dejar el trabajo. Esta es mi renuncia. Los abogados se encargarán del resto. Por favor, siéntate, Dílabel. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Sí. Tengo que irme de esta ciudad. Es lo mejor para todos nosotros. ¿Vas a volver a Mardin? No lo sé. No importa dónde vaya. No importa si es Mardin o cualquier otro lugar. De todas formas, ya he perdido suficiente. Debo pensar muchas cosas, Hila. Tu habitación está lista. Hemos preparado todo como te gusta. Vas a sentirte mucho mejor ahí, Esma. ¿Y adivina? Podremos comer todo lo que queramos. No haré dieta por un tiempo. Me lo merezco. ¿Tú dejarás tu dieta? ¿Esperas que te crea semejante mentira? ¿Y por qué mentiría? No lo sé. Debe ser una decisión difícil para una persona tan preocupada por su físico. Siempre quieres que yo me coma todo en tu lugar. ¿Cómo dices eso, Esma? Compartiremos la comida aunque no te guste. Eso ya lo veremos. Esma, me alegra tanto que te quedes en mi casa. De verdad. ¿Por qué? ¿Acaso crees que quiero suicidarme? No. Esma, ¿por qué me dices eso? Yo solo... Quiero apoyarte. Has tenido unos días muy difíciles. No te preocupes. Yo no voy a lastimarme. Tengo mucho que hacer todavía. Tengo algunos asuntos pendientes. Y pienso acabarlos. Entonces me entiendes, ¿verdad? Supongo que sí. Me alegro mucho. Bien. Entonces... Ya me voy. En realidad quería preguntarte otra cosa más, Sila. ¿Has hablado con... ...con la abogada? Ya sabes. Muy bien de quién hablo. Así es. Antes de que se fuera. Estaba muy segura sobre salir de la empresa para siempre, Dilaver. Quise convencerla de lo contrario, pero... ...no había vuelta atrás. Gracias. Después... ...de todo lo que ha sucedido entre nosotros... ...es totalmente normal que ya no quiera trabajar más conmigo. Deberíamos entenderla, entonces. No es fácil lo que le está pasando, ¿verdad? Tienes razón. Pero ya que no trabajaré más con ella aquí... ...no tiene ningún motivo para irse. Es decir... ...la decisión es tuya. Pero quizás podrías... ...volver a hablar con Seren. Bueno, hablaré con ella. Yo también quiero que Seren siga trabajando aquí... ...pero ella necesita un poco de tiempo. Como dije, no es fácil lo que le ha pasado. Cierto. Entonces... ...será mejor que me vaya. Hasta pronto. Sila. Hasta pronto. Suerte, Dilaver. ¿Todavía no llega el doctor? Sí, él se ha demorado mucho. ¿Está lista para salir? Así es. Lo estábamos esperando. Bueno, entonces le haré un chequeo antes de que se vaya. Bueno... ...estaré afuera, Esma. Disculpen. ¿Hay psiquiatría en este hospital? Sí, señora. Sube las escaleras. Está a la izquierda. Gracias. Señor, le tengo una pregunta. ¿Qué? Dígame, ¿qué vamos a hacer con aquel hombre? ¿Qué hombre? El que amenazó a Abai. ¿Aún está arrestado? Señor, es que cuando usted dijo... Sí, sí, está bien, detente. Quiero que lo traigas ante mí. Quizás podamos sacarle provecho. Como diga, señor. Qué raro. Qué agradable sorpresa, Gulsun. Muchas gracias, pero creo que he enojado a mi hermano. Salió del auto tan enojado que pensé que le iba a romper la cara al chofer. Estambul no le hace bien, lo pone nervioso. Llegaste en el momento adecuado. Ya estaba cansado de solo ver mi cara todo el tiempo. Así que ahora tendrá una razón más para estar contento. Me sigues tratando como si fuera un niño. Oye, Gulsun, ¿alguna noticia de Mardin? Cuéntanos, ¿cómo está Mardin? Nada diferente, no pasan muchas cosas allá. Llegó la primavera y está todo muy hermoso en el pueblo. Pero es muy difícil apreciarlo cuando estás solo todo el tiempo. Me hiciste ver... Me hiciste ver que no estabas sola en esta vida. Me hiciste sentir querida y segura. Me diste esperanza. Me diste confianza. Ay, sí. Sabías que ya no tengo miedo de nada, ¿verdad, Usain? Sé que nunca me dejarás sola. Y yo nunca te dejaré. Nunca me sentí tan segura. Ayse, ayse ven acá. Ya voy señora. Ayse, no encuentro la medicina de Firuz. Ayúdame, por favor. Sí, señora. Espera, no entres en pánico. Estoy bien. Espera, no te muevas. Toma tu medicina primero, querido, por favor. Eso, eso es. Dámela. Tome, señor. Señora, ¿no deberíamos llamar al señor Boren? Sí, llámalo, Ayse. No, no, no llames a nadie. Estoy bien, no te preocupes. No seas cerco, iremos al doctor. Estoy bien, no es necesario. Debe ser la comida de hace un rato. Por favor, tráeme un té, Ayse. Sí, señor. No te demores, ve a buscarlo, querida. Sí, señora. Vamos, Nurjan. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Estoy bien. ¿Te sientes mejor? Sí. No podemos culpar a tu amiga por esto. Ella está viviendo una situación muy difícil. Ella perdió a su bebé cuando iba a darlo a luz. Sí, ya veo. Pero quería preguntarle algo. ¿Es normal que solo culpe a una persona por todo? Es decir, su doctor le dijo que no era culpa de nadie, que fue un accidente, pero se rehúsa creerlo. Cree que alguien le causó todo este daño, pero no es la verdad. En realidad no puedo decir nada sin antes haberla visto. En estos casos, los pacientes no entienden lo que les pasa hasta que ven a un profesional. Asegúrense de que vea a un médico lo antes posible. Entiendo. Espero que esté de acuerdo. Gracias por todo lo que hizo, doctor. Fue muy inesperado. Ha sido un proceso muy duro. Pero creo que esto puedo superarlo yo sola, doctor. Bueno, le recomendaría que pase un tiempo con su familia y sus amigos. Su apoyo será fundamental para que logre recuperarse definitivamente. Sí. Eso es lo que voy a hacer. Excelente. Y mucho ánimo. Gracias. Gracias. Pero ya no tengo a nadie alrededor de mí, doctor. Solo la rabia me acompaña. Tienes razón. Estamos hablando de honor. Tienes razón, señor. Pero nadie me escucha a mi alrededor. Es obvio lo que está pasando. Los estudios son una excusa. Sales solo para pasear con hombres. No puedo ignorarlo, señor. Tienen que pagar el precio por lo que están haciendo. No puedo quedarme de brazos cruzados. Esta niña me está volviendo loco. Te entiendo muy bien, ¿sabes? Es tu sobrina. Y como tal, la proteges. Nadie puede negar que ese es tu derecho. Pero debes saber algo. Si apuntas a Abai con un arma. Eres hombre muerto. Escúchame bien. Desaparecerás del mapa por unos días. Tu vida está en mis manos. Pero puedes confiar en mí. Salvaremos tu honor. Eso espero, señor. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! Melis Melis, contesta el teléfono Mi bello nieto sonríe Solo espero el día que empieces a hablar Mi niño precioso Mira quién vino a visitarnos Bienvenida, Gulzun Gracias ¿Cuándo llegaste, querida? Acabo de llegar hoy Llegó de sorpresa, señora Kebser ¡Qué bueno! ¡Me alegro! ¡Tedrican! ¡Qué grande estás! ¿Dónde está mi papá? Él está en su habitación, hijo Eso es raro Nunca pasa tiempo en su habitación a esta hora del día ¿Está enfermo? No, pero no se sentía muy bien Yo me siento perfectamente Eres bienvenida, Gulzun Gracias Espera ¿No crees que te preocupas demasiado por mí? ¿Por qué dices eso, Esma? Solo cumplo mi promesa Prometí que estarías muy a gusto aquí Sí, y ya te dije que me sentía bastante bien ¿No es verdad? Está bien, querida Solo quiero ayudarte ¿Quieres café? ¿Té? No ¿Y leche quieres? Oslem ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es Esma? ¿Cómo te atreves a llamarme Dilaber? Esma, yo solo... Quiero pedirte perdón. Si tan solo pudiera hacer algo por ti, yo... ¿Qué más quieres hacer, Dilaber? Me arrebataste a mi hijo. ¿Lo olvidaste? Mi bebé se murió por tu culpa. No pudo ni siquiera conocer a su madre. Mataste al hijo de Zijan. ¿Te das cuenta? Mataste a tu propio sobrino, Dilaber. Ya llegué. ¿Celina? ¿Celina? ¿Estás bien, Celina? Claro que estoy bien. Entonces, ¿por qué estás sentada en la oscuridad? Solo quería estar tranquila. Aquí tienes. Te lo traje para que te alegres un poco. ¡Está rico! ¡Come! ¿Qué quieres, Bersan? ¿Qué bueno oír tu voz nuevamente, Esma? Sí. Estoy mejor. Me alegra saberlo. Ya estarás mucho mejor. No te preocupes. Y además tengo buenas noticias que te alegrarán. ¿De verdad? Dime, no me hagas esperar. No, por teléfono. Pero de seguro te gustarán. Bien. Como tú quieras, Bersan. Podríamos encontrarnos mañana, si quieres. Me parece. Bueno. Cuídate mucho, Esma. Gracias. ¿Hace mucho tiempo que no te veía sonreír? ¿Por qué no sonreiría? Todo está bien. ¿Quién es este hombre, Esma? Es un viejo y buen amigo de Sihan. Creo que confías demasiado en él. Confío en él. Es igual a Sihan. Es alguien que sabe lo que quiere. Y no duda en ir por ello. Te diré algo. A veces cuando estoy con él, siento que hablo con Sihan. No importa si es un hombre bueno o malo. Solo sé que hará todo lo que él me promete. Es mi único aliado en este momento. ¿Por qué se interesa tanto por ti? Porque tenemos un objetivo en común. ¿Te acuerdas del restaurante de pescado que te mencioné el otro día? Me dicen que es muy bueno. ¿Por qué no vamos un día de estos? Me da mucha curiosidad. Podemos ir ahora si quieres. ¿De verdad, Versan? ¿Crees que no estoy hablando en serio? Si no quieres ir hoy, entonces no vamos. ¡Excelente! Hace tiempo que no te veo tan contento y alegre. Me encanta cuando te pones así. ¿Nos quedamos o nos vamos? Me voy a arreglar y vuelvo. Sí, anda rápido. Bueno. Qué rico. ¿Te gustó? La próxima vez que me digas que estás a dieta, no te lo voy a creer, amiga. Pero en realidad las compré pensando en ti. Sí, claro. Te creeré. Esma. Tengo una idea. Vayámonos de vacaciones juntas. Planemos algo divertido. Vamos a un lugar al cual nunca hayamos ido. Sería bueno para ti. Solo hay una cosa que me haría bien. Y sucederá muy pronto. Todo gracias a Versan. Estás hablando de sí, la verdad. ¿Qué es lo que quieres, Esma? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que dejes esta obsesión? Te diré algo. Ella... manipula todo sin que se den cuenta. Tiene el control de sus vidas. Por eso muchos han muerto. Mis seres queridos... han muerto por su culpa. Quiero que ella sufra... el resto de su vida. Así... como sufro yo. Pagará por todo lo que ha hecho. Sufrirá. No hables así. Me das miedo, Esma. ¿Cómo está todo para ti, Abai? Señor, estoy bien. Solo que la ciudad es un poco abrumadora. No lo escuches, papá. Él está muy bien. Estambul lo puso un poco nervioso. Eso es todo. Pero él está haciendo un gran trabajo aquí. Bueno, me alegro mucho, hijo. Bueno, pórense burla de mí. Siempre lo está haciendo, señor. Está bien. Señor, vamos a la mesa a comer algo. Boran vendrá con nosotros después. Bueno. ¿Qué pasa? No pasa nada, amigo. Solo llamaba para saber cómo estabas. Bueno, sé que no te gusta oír estas cosas. Pero iré directo al grano. Te escucho. ¿Te acuerdas de la niña que vino acá a estudiar? ¿Cómo se llamaba Ferry, de verdad? Hablé con su tío esta tarde. Le dije que no era correcto lo que hizo el otro día. Le di unas recomendaciones. Parecía entenderlas. Sin embargo, tú lo conoces tanto como yo, Boran. Los hombres de Mardin son tercos. ¿Y? Y por eso debes tener cuidado. Él y su amigo podrían hacer otra tontería. Solo quería avisarte. Buenas noches, amigo. Estoy lista. Bueno, vámonos, mi amor. Maldición. Boran, la cena. ¿Qué pasó? Nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Estás bien, Boran? Dime, ¿pasó algo malo? No es nada, Sila. ¿No me escuchaste? Escuché. Bueno, entonces, no es nada. Está bien, Esma. Te aseguro que sé por todo lo que has pasado. Es decir, Sihan, Burgen. ¿Acaso no tienes nada más de qué hablar, Oslem? Bueno, entonces no hablaré de eso. Pero lo que intento decirte es que... Que sigues siendo una mujer fuerte, Esma. Otra persona podría soportar esa situación, pero aún así, no es posible que esas cosas solo desaparezcan sin dejarte heridas. ¿Qué intentas decir con eso? Creo que necesitas ayuda profesional. Porque no estás logrando pensar bien. Y estás empeorando, Esma. ¿Por qué no te callas? Será mejor que veas a un psiquiatra. Estoy loca. ¿Eso estás diciendo? ¿Ah? No, Esma. ¿Entonces qué es? Yo solo... ¿Piensas que debo ir a ver un doctor? Bueno, yo no necesito a alguien como tú a mi lado. Oslem. Oslem, no quise hacerlo. Solo me traen problemas. ¿Quién te llama a esta hora? Debo contestar. La comida está muy deliciosa, ¿no? Así es. Gracias. Que la disfruten. Tienes razón. Ya pasó mucho tiempo. Me sorprendí mucho cuando vi tu nombre en la pantalla. No lo podía creer. ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas? Bueno, muchas cosas han pasado, pero nada muy serio, ¿sabes? En realidad eres tú la que tiene que contarme todo. Con lujo de detalles, amiga. Bueno. ¿Estás libre mañana? No lo puedo creer. Te voy a ver. Claro, si tienes tiempo. Por supuesto que sí. Se trata de ti. Entonces, en el café donde siempre nos encontrábamos. A las once, ¿te parece? Está bien. Nos vemos mañana. Descansa. Por si quieres saber, hablaba con una vieja amiga. Melis. Sila. Tenemos visitas, Buran. Oslem. Abre la puerta, por favor. Discúlpame, no fue mi intención. Oslem, ¿estás bien? Perdóname, por favor. Perdóname. ¿Estás bien? Esma. No se trata solo de perdonarte, ¿me entiendes? Estoy preocupada por todo esto. No estás bien. Esto no es normal y lo sabes. Deberías ver a un doctor cuanto antes. Mira. Entiéndese lo que me está pasando. Yo no necesito ver a ningún doctor. Solo necesito que los responsables por todo lo que me ha pasado paguen el precio. Eso es todo. No estoy loca, amiga mía. Créeme, no lo estoy. No te das cuenta de las cosas que dices, ¿verdad, Esma? Vas a ir a ver a un doctor cuanto antes. De lo contrario, le diré a Sila todo lo que sé sobre esto. Estás mintiendo, Oslem. Tú no harías eso. Sí, lo haré. Ya verás, Esma. Ten por seguro que lo haré si no vas a ver a un especialista. Bueno. Mira. Cálmate. Muy bien. Iré a ver a un doctor. Para que no te enojes. Iré al doctor. Para que entiendas que no estoy loca. Me voy a recuperar de todo. ¿Está bien? Está bien. Pero promételo, Esma. Sí. Te lo prometo. Iré a ver un doctor. Dile a ver. Sí, papá. ¿No vas a comer? No. No. No tengo hambre. Lo que pasó ya quedó atrás. Dile a ver. Tienes razón, papá. Gracias. Lo que pasó quedó atrás. Este es un día muy interesante. ¿Por qué dices eso? Coincidencias. Hasta mañana, entonces, Abay. Hasta mañana, Buran. Sila, muchas gracias por todo. Buenas noches. 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 Ya basta, Sila. Está bien. Discúlpame. Actué muy mal hace rato. Pero no es necesario que estés molesta toda la noche. ¿Está bien? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo volveremos a Mardin, papá? Buenas noches. Buenas noches, jefe Siner. Buenas noches, Dilavera. Dilavera. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Perdóneme, jefe Siner. No quería molestarlos mientras cenaban. Quería saludarlo cordialmente, nada más. Gracias. En realidad quería decirle una cosa más. ¿Y? ¿De qué quieres hablarme, Bersan? Ya hemos hablado de esto, señor Siner. Le dije que no sería bueno para nadie si la paz acababa entre los clanes Yenco y Oruj y ocurrir un conflicto, ¿cierto? Bueno, aún deseo lo mismo. La paz tiene que mantenerse. No quiero una guerra entre tribus. No tiene nada. ¡Gracias! 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 ¿Conoce bien al señor Hamid? Sí, lo conozco Él es un hombre justo Y también muy inteligente Sí, lo es Vino a verme el otro día Hablamos Y me recomendó algunas cosas No pierdes nada al escuchar a una persona sabia Al contrario, eso te enriquece Y te permite crecer como hombre Eso es lo que llamamos experiencia de vida Es muy importante Tiene mucha razón Ese es mi objetivo en verdad ¿Podemos hablar? No lo sé, Boran Siento que no nos escuchamos cuando hablamos últimamente No es cierto ¿Te equivocas? Intento decirte cómo me siento Me culpas por no escucharte, pero no es verdad Siempre te escucho Sabes muy bien las cosas por las que tengo que pasar No te equivoques No te estoy culpando ¿Por qué no te das cuenta? Siempre haces lo mismo Siempre das excusas, pero se acabó ¿Cuánto tiempo más estarás así? ¿Quieres que nos quedemos aquí pese a todo lo que ha pasado? ¿Cuánto más soportaremos? Sé que estás bajo una enorme presión, pero Te has convertido en un extraño ¿Cuánto más soportaremos? Es evidente que estamos pasando por 10 difíciles, Zila Te entiendo más de lo que tú crees Pero estoy seguro de que lograremos superar todo esto Solo necesito un poco de tu paciencia Y de que me apoyes una vez más Está bien Veamos entonces ¿Quién te llama tan tarde? Dime, dile a ver ¿De verdad? ¿Dónde estás? Estamos en Jengel, Cui Está hablando con mi padre Sus hombres están esperando en el portón Ya llegó otro auto más Ahora hay tres autos en total No sé cuál es su intención Todo esto es muy extraño Dime, ¿estás solo? ¿Hay alguien contigo? Sí Estoy aquí con dos hombres No he pensado todo muy bien Y hablé con Boran al respecto Le dije que Quería informarle porque es usted el jefe de la tribu Yenco Quiero terminar con las disputas Qué buena decisión has tomado, Bersan Es lo mejor En nombre de la paz ¿Puedo irme tranquilo ahora que todo está arreglado? No tienes de qué preocuparte Ojalá hubiera más personas con la experiencia de vida que usted tiene, Cinar Muchas gracias Buenas noches Va a salir Buenas noches, Dilamer Aló, Boran Dile a ver qué pasó Ya está, ya se fue Perdón por molestarte A esta hora de la noche Pero quería informarte Gracias Está bien Buenas noches Dile a ver Papá Ya nos vamos Está bien, papá Trae el auto No está de buen humor hoy No lo saques, ¿sí? Bueno Primero dale de comer Y enseguida dale su medicamento Sí, señora ¿Tienes hambre? Ven conmigo, bebé ¿Vas a ir a trabajar? No Me tomé el día libre Voy a salir con Melis ¿De verdad? ¿Y dónde se van a encontrar? Hay un lugar al que siempre íbamos juntas Iremos a desayunar No sé lo que haremos después Pero quiero ir sin ti Esto es un asunto personal Tengo derecho a saberlo Y yo a no decírtelo Bueno Me diré a Sivan que te asigno unos hombres Oh, no puedo escuchar a Yaren Se echó a perder Déjame ver Funciona Quizás apretaste el botón equivocado Emir Hijo, deja eso Lo vas a quebrar No es para jugar Mamá, me regañas mucho últimamente Que romperás el teléfono Que vas a romper el control remoto Basta, no soy tonto Te voy a castigar Déjalo Mira Buen provecho Gracias, querido Selly ¿Estás bien? Sí ¿Por qué lo dices? Te ves distraído Algo extraño Le pasó algo a tu ropa ¿Qué tiene de malo? Papá Es la nueva moda ¿Qué pasa, hijo? Tu suéter Se ve muy raro ¿Qué hay con él, hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No No sabe dónde está No ha llamado a nadie en Mardin Estaba muy enojado cuando salió No puedo parar de pensar en lo peor ¿Y si le disparó al hombre Que estaba conferida y huyó? Si lo hubiera hecho Ya lo sabríamos Pero aún Puede haberse metido En un gran problema No esperemos aquí sentados Busquémoslo Entonces ¿Esa será la nueva moda? Mi papá impuso una nueva moda Claro Todos llevarán la ropa al revés ahora Emir Te va a dar unos pofetones Será mejor que cierres la boca Celil ¿Sí? Te pusiste el suéter al revés, querido Por eso se están burlando de ti Estos pequeños insolentes ¿Al revés? Sí Bueno, hijo No me di cuenta Lo arreglaré Yo te ayudo, Celil Dámelo Ya está Se llama Yaren Así supe Es un hombre muy hermoso Así es Deberías haber visto a Boran cuando nació Se puso muy feliz ¿De veras? Debe ser lindo volverse, tío Ahora es tu turno, me dijo Él quiere que pronto Tú me hagas, tío ¿Deberías haber visto a Boran? ¡Gracias! Aló Señor Boran, perdón por molestarlo No hay problema, la escucho Lo llamo para hablar de Selena ¿Qué pasa con ella? Hace un tiempo que no se siente muy bien Y ella apenas está comiendo Se ve triste Intento cuidarla, pero quizás debería consultar a un psicólogo Entiendo ¿Conoces a alguien en quien podríamos confiar? No conozco a nadie, pero buscaré a alguien Bueno, me ocuparé de eso Gracias por avisarme de todas formas Hasta luego, Duygu Sí, llegué la noche anterior No lo sé realmente Estaré aquí una semana Si quieres verme, este es el momento Voy a encontrarme, confesa Tengo un asunto pendiente aún Pero encontrémonos después de eso, ¿te parece? Bueno, hasta luego Esma, ¿estás bien? Sí Estoy bien ¿Cómo estás, Bersan? Esperando Quería recordártelo No lo he olvidado No te preocupes, iré pronto Tengo que hacer algo primero Muy bien Nos vemos pronto, entonces Señora Esma Soy yo Por aquí Adelante Encontramos siete casas que le podrían gustar, señor Todas en distritos diferentes Si quiere, puede verlas Testa se ver, no sé ¿Dónde queda, Ciber? En Bebec, señor Perfecto, entonces Alquílala y avísame Sí, señor Ahora solo falta invitar a nuestro huésped, ¿no? Bueno, tío Gracias Adiós Bersan fue a hablar con mi tío Se acabó la guerra ¿Y si él no está diciendo la verdad? No lo sé Pero todo esto me molesta mucho Bersan no cambiaría así tan de repente Es algo imposible Si tú lo dices, es cierto Lo conoces mejor que nadie Así es Por eso me preocupa todo esto Bersan debe tener un plan ¿Dónde estás? Estoy aquí, ya llegué Hola ¿Cómo estás, menús? Bien, ¿y tú? ¿Tienes frío? ¿Quieres que entremos? No, estoy bien ¿Cómo está Bedirhan? Bien Qué linda estás Tú también Señor Celil, venga aquí ¿Qué pasa? Necesitamos hablar con usted ¿Sobre qué hablaremos? No los conozco Somos parientes de Feride ¿Por qué no me dijeron antes? Entren a la casa Tomaremos un café Ella está con nosotros No, hablemos de hombre a hombre primero Las niñas son iguales a sus tías Veamos a quién se va a parecer Si a Dylan o Sila Ojalá que tenga un gran futuro Tienes razón Lo importante es el futuro Nunca sabes lo que puede suceder Feride Hace un buen tiempo ya Que no nos lees la fortuna No he tenido tiempo Por la escuela y el trabajo Hablando de trabajo Feride comenzó a trabajar En el taller de tu hermano ¿De verdad? No lo sabía Mi hermano nunca me habla De esas cosas La verdad es que Empecé hace muy poco Aún así Debe haber sido muy bueno para él Oh Se parece a Azad Sí, se parece mucho, ¿verdad? Te sonreiría si estuviera despierta Oh Qué preciosa Es muy guapo Se parece a su papá No lo sé ¿Qué crees tú? A veces no puedo creerlo Solo pasaron dos años Antes era diferente Hablábamos de otras cosas De estudiar De viajar Pero todo ha cambiado ¿No lo crees? Cierto Así es la vida Nunca sabes lo que va a pasar Sí, es verdad Cuando se trata de casualidades Normales y corrientes Pero en tu caso Parece una historia salida De cuento de hadas Zila Olvidó su receta, señora ¿En qué estoy pensando? La olvidé Muchas gracias Es muy importante Que no olvide tomar sus medicamentos Entiendo Lo haré No se preocupe Espero verla La próxima semana Que tenga un buen día Hasta luego Adiós, gracias ¿Tengo otros pacientes? Fesa Bienvenida, Zeynep Gracias Te estaba esperando Vamos, por favor, entra Tenemos mucho que hablar Por supuesto que sí Así es Vamos Estudio y trabajo Estoy trabajando a tiempo parcial En la empresa de mi papá No me gusta mucho Pero es divertido ¿Entonces estás contenta? ¿Cómo está Nihat? Ay, olvida Nihat Dime mejor Tú ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está Boran? Bien Hablas de tu hijo Desde que llegaste Has hablado de tu mamá De tu hermana Tu hermano Y hasta de tu trabajo Pero no has dicho Ni una palabra sobre Boran ¿En serio? ¿Hay problemas con tu relación? Tampoco lo sé, Melis Es complicado Todo está muy complicado con Boran Gracias, Ali Boran Boran Tú y Sila estaban muy tensos ayer ¿No hay ningún problema? No No está bien Te conozco muy bien No lo sé Bersan no ha dejado de perseguirme En este último tiempo No me siento bien Estoy estresado Y de alguna manera Lo reflejo en ella Lo siento por tu pérdida Gracias He tenido días difíciles, Bersan Espero no te molestes Si es que quiero ir directo al grano En nuestra conversación Claro, adelante Por teléfono dijiste Que tendrías una noticia Que me alegraría Te escucho Tendrás tu venganza contra Sila Muy bien Oír eso de verdad Me hace sentir mejor, Bersan Pero Ya tuviste esa oportunidad Dos veces en el pasado Y preferiste tomar Una solución diplomática Entonces no quieres Que pierda más tiempo Exacto Quiero escucharte Solo si vas a actuar Eso haré Por supuesto, amiga Todos tienen sus problemas Suena muy fácil decirlo Pero A veces no logras ver El cuadro general Cuando estás metida en el medio Tienes razón No te enojarás conmigo Porque estoy opinando Sobre tu relación ¿Verdad? No No te preocupes Sila, no tienes que vivir esa vida Si no quieres Tu vida Tu familia Tu pasado Tus amigos Todos éramos diferentes Nos has dejado atrás Pero es que todo es diferente ahora De eso hablo yo Solo tú puedes cambiar las circunstancias ¿Te das cuenta? ¿Cuánto tiempo ha pasado Desde la última vez que nos vimos? Dejaste atrás a la persona que eras ¿Cuánto tiempo ha pasado? Tienes que entender así, Laburan En realidad Está en lo correcto Tenía una vida completamente diferente Hace un año atrás Ni ella ni la gente a su alrededor Podrían imaginarse Los problemas por los cuales Está pasando por tu causa Cierto Quizás le estoy pidiendo demasiado Sí Le diré al señor Hikmet No hay problema Gracias, Fesa Entonces ¿De verdad te vas a mudar a Esmirna? Ajá Solo vine a preparar mis cosas Me hizo falta trabajar Entiendo a lo que te refieres Aunque a mí me hacen falta unas vacaciones Acabo de estar con una paciente Que perdió a su bebé Cuando tenía ocho meses y medio Oh Y eso no es todo El problema es mucho más grande que eso Pero ella no quiere solucionarlo Su amiga la tuvo que obligar a venir Es una situación muy seria Podría hacerse daño ella misma O a alguien más y empeora Tendremos a la señora Sila como huésped Hasta que Boran me dé lo que quiero ¿Qué quieres que haga exactamente? Solo quiero que hagas una llamada por teléfono Llamarás a la señora Sila Y le dirás que quieres verla Y harás que venga a verte personalmente Es muy sencillo No vendría sola Ella tiene muchos guardias Ya lo sé Y por eso es importante que vaya al sitio que te indicaré Todo estará listo allá Entiendo Y si no me cree cuando le diga que quiero encontrarla Me encontrarás una solución Creo que puedo hacerlo Hola, Selena ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? No, gracias Estoy bien Estaré en el trabajo hoy Llámame si pasa algo, ¿bien? Lo haré Gracias por todo Nos vemos luego Ah, es cierto ¿Qué pasó, Boran? Olvidé llamar a mi papá Quiero pedirle un favor Quiero que lleve a Selena a Martin con ellos Ah, qué buena idea Tu y Gu me llamó hoy Está preocupada por la salud de Selena Dice que está encerrada en casa sin hacer nada Se sentiría mejor en Martin Claro que sí Por eso quiero hablar con mi padre Querido ¿Visitemos a Narin? Bueno, es una buena idea Dile a Sivan que te lleve ¿Por qué? ¿No vas a venir conmigo? Voy a descansar un poco Firuz ¿Te encuentras bien? ¿Necesitas tu medicina? Ya, déjame, Kepser Te digo que estoy bien Estoy bien Firuz Por favor, no seas terco Vamos a ver un doctor Estoy bien No es necesario que me vea nadie No necesito nada Por favor Escúchame solo esta vez No quiero que te pase algo malo Tengo miedo de perderte, querido Hazlo Cuando te vi Por primera vez Sentí algo aquí Y eso nunca cambió Entonces Aunque quisieras echarme Nunca podría alejarme de ti Por nada del mundo Podría hacerlo ¿Está bien? ¿Mamá? Ah, sí, querida ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí Tan sola y pensativa? Nada Estaba comenzando a cocinar Solo eso Mamá ¿Está todo bien? ¿No estarás sufriendo por algo? Yo estoy bien, querida Gracias a Dios Pero el que me preocupa Es el Lil Porque no lo veo nada bien Sí, pero mamá No tiene ningún amigo aquí Es normal que esté un poco de caído Eso es cierto De todos modos No falta mucho Volveremos a casa todos juntos Cuando empiecen las vacaciones Eso espero Déjame ayudarte entonces Yo estoy feliz de que me ayudes Esta no cuenta, ¿sí? Creí que pasaríamos el día juntas Y ya estás huyendo de nuevo Te prometo que te lo compensaré De ahora en adelante Nos vamos a ver más seguido Y tienes razón Yo debo decidir por mi vida Gracias por decírmelo, Melis Lo necesitaba ¡Gracias! ¡Gracias! Está sonando ¿Aló? Sí, la soy yo, Esma ¿Cómo estás, Esma? Hay un asunto que quiero tratar contigo ¿De verdad? ¿De qué se trata? Sobre la empresa Quiero transferirte mis acciones Pero tengo que hablarte algo antes ¿Está bien? ¿Por qué no vas mañana a mi oficina? No, en la oficina no No tengo buenos recuerdos de ese lugar Encontrémonos en otro sitio Como quieras ¿Podemos vernos ahora? Tengo que llegar a casa primero ¿Qué te parece en una hora? Está bien Perfecto Y dime, ¿dónde nos encontramos? De acuerdo Nos vemos dentro de una hora Esma Lamento lo de tu hijo Listo Bien ¿De verdad? ¿No quieres que vaya contigo? No No lograré llegar si tengo que esperarte ¿Y por qué tienes que ir para allá? No sé No le pregunté ¿Acaso es algo importante? Ni siquiera puedo salir sin que tus guardias me vigilen Está bien, Sila Adiós Tengo que irme Nos vemos ¿Puedes traerme el otro auto? Quiero manejar Pero señora Sila Quiero manejarme Estarás vigilando de todas maneras Llegaré tarde Tráeme el auto Sí, señora Sila Sí, señora Sila Que Dios me perdone Hala Hala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime La señora Sila salió de la casa Bueno Continúa siguiéndola Dios perdóname Ya acabará No queda mucho tiempo Ya acabará Ya acabará Dios perdóname ¡Suscríbete al canal! ¿Selina? Estaba pensando en llamarte ¿Qué? ¿Selina? No tengas miedo Voy de inmediato ¿Está bien? Intenta detener la hemorragia Aplica presión en la herida No te olvides de abrir la puerta Ya voy por ti Va bastante rápido Eso no importa Solo acelera Borán ¡Selina! ¡Selina! Escúchame, Selina ¿Qué hiciste? Sila Sila Voy al hospital Tú ve a casa ¿Estás bien? Sí Te mantendré informada Cuida bien a mi esposa ¿Qué pasa? Boran va tras la ambulancia, señor Lo estamos siguiendo ¿Y su esposa? Su esposa se fue, está en otro auto Ciber la está siguiendo Entiendo ¿Sabes quién es el propietario de la casa? Lo estamos investigando, señor Bien ¿Sabes quién? No iba de regreso a casa Eso creía, pero yo no lo sé Ten cuidado, no la pierdas de vista Está bien Mátame ahora O lo haré yo tarde o temprano Señor Dime, ¿qué pasa? Estamos siguiendo a la esposa de Boran, pero... Continúa Señor Estamos muy cerca de su casa Cerca de mi casa Sí, señor Acaba de entrar en su calle ahora Suena, pero el jefe Boran no responde Llamas a Iván y avísale Bueno ¿Qué estará pasando? Bienvenido Bienvenido Señora Sila Creía que me estaban esperando Adelante, por favor No me quedaré mucho tiempo Solo vine para decirte una cosa Una joven acaba de suicidarse Por lo que le hiciste Tomó un cuchillo Y se cortó el brazo Quería morir con su bebé Dentro de su vientre ¿Y sabes por qué? Porque le mataron a su amado También a su padre Y está claro que creía Que iba a acabar como ellos Tarde o temprano Así que decidió suicidarse Y todo por culpa tuya Ella no te importa Pero quizás el niño que murió con ella Sí significa algo para ti Sé que abusaste sexualmente de ella Selena estaba embarazada de tu hijo Por eso hiciste todo eso Solo por eso Y ahora Una vida se fue Él debía crecer lejos de ti Debía vivir una vida sin violencia No se merecía esto No merecías Ser su padre Yeah stedes venimos solo Es un Answer No fue Sin Señor, ¿quiere que la sigamos? No lo hagan. Terminamos. Todo salió bien. Ya vamos de vuelta. La señora Celina está bien, señor. El señor Boran la llevó con él. Nuestros hombres están vigilando su casa. Nos informarán sobre la gente que entra y sale. El señor Boran ha reforzado la seguridad, por eso envíe más hombres. En caso de cualquier imprevisto, tomaremos las medidas necesarias. Estamos esperando sus órdenes, señor. Gracias. Vete. No puedes verlo. No te quiero. Amo a otra persona. Amo a otra persona. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señor, perdóneme. Lo siento mucho. Yo... Descansa, Selena. Y tranquila. Me alegra que estés bien. Buenas noches. Voy a ver a Bedirhan. Siéntate, Sila. De acuerdo. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene otras. Pero esta será, será tu primera palabra. O si no, me enojaré contigo. Vamos, dilo. Tío. La cena está lista. ¿Llamamos a papá? Papá, rápido. Yo estoy muerto de hambre. La comida huele tan bien que no puedo ni leer. Solo quiero comer. Vamos, hijos. Vamos a comer. Sí, vamos a comer. Cuando llegue papá, puedo comer con él también. Pareces adicto a la comida. ¿Cuántos kilos subiste? ¿Mamá? ¿Entonces llamo a papá? No contesta, querida. Lo llamé por lo menos diez veces, pero no contesta. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sé. ¿Y si esto no resulta como esperamos? Tendremos que rezar y esperar que todo salga bien. Solo espero que no tengamos ningún problema. Ya cállate y deja de ser pesimista. Boran... Escucha, Sila. Intento comprenderte. De verdad que lo intento. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué lo hiciste? No entiendo por qué. ¿Qué estabas pensando? Tenía que hacer algo. Yo... yo solo quería... ¿Qué querías? ¿Hablar con ese hombre? ¿Arreglarlo todo? ¿Eso querías? No. Deja de gritarme, Boran. Tenía que decirle algunas cosas a ese hombre. Fui y lo hice. No fui pensando en que todo se iba a arreglar. No soy idiota. Además, no fui sola. Tus hombres estaban conmigo. Como puedes ver, no pasó nada. Todos estamos bien. No soy la única que piensa que puede arreglar todo sola. Tú también. Además... Reconoce que también te has equivocado. No soy el padre. No soy el padre. No soy hija. No soy el padre. No soy el padre. Sí, dime, Narin. ¿Aló, Sila? ¿Sabes algo de papá? No, ¿no está en casa? No, todavía no ha llegado. Pero tranquila, solo quería preguntarte por él, no te preocupes. Dime, papá. Boran, quiero decirte algo importante. ¿Estás ocupado? No, papá. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? No, no puedo decirlo por teléfono. Quizás solo esté paseando, no es tan tarde. Por supuesto, le dije lo mismo a mamá. Pero ella sigue preocupada. No atiende sus llamadas, puede que no escuche. Solo quería preguntarte. Sila, ¿estás bien? Sí. Estoy bien, Narin. ¿Hace cuánto que no saben nada de él? Claro, seguro, papá. Sí, conozco el lugar. Voy para allá. Espera. ¿Boran? Voy a salir. Te llamaré. Narin. ¿Alguna noticia de mi hija? No, está bien. Recién la llamé. Ella cree que debe estar paseando. Es temprano, no hay de qué preocuparse. No lo sé, hija mía. Entonces, ¿por qué no avisa? Ay, Celila. ¿Boran? ¿Boran, a dónde vas? Hablas como si no lo conocieras, mamá. Debe haberse encontrado con alguien mientras venía. Y seguro está conversando aún. Y olvida avisarte, eso es todo. Narin, no tenemos parientes en Estambul, ni amigos, ni nadie conocido. No me imagino con quién puede estar. Debe ser con alguien de Mardin, tal vez con un amigo. Quizás papá necesitaba encontrarse con alguien. O puede incluso haberse olvidado de su teléfono en algún lugar. Estoy segura de que está bien, mamá, no te preocupes. No lo sé. No puedo dejar de pensar que algo le pasó. Es una ciudad enorme. ¿Cómo lo encontraremos? No te angusties, mamá. Volverá pronto. Papá conoce bien la ciudad. Ya no es un niño. Él sabe cuidarse. Eso espero. Esma. Aquí tienes. La hora de las pastillas. Como premio, podrás comer torta de chocolate después. ¿Y? ¿Dónde está mi torta? Sí, la traigo enseguida. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres tomar? ¿Té o café, Esma? Lo que quieras, querida. Me da lo mismo. Tú elige. Bueno, entonces... Aquí tienes. Parece deliciosa. Sí. Se ve increíble. ¿Y tú no vas a comer? No. Voy a esperar el té. No estaba buscando verdad. Bueno, aquí estoy. Castigarme no fue suficiente. Mató a Samin. Y luego, como si fuera poco, mató a mi padre. Ya no importa si me convierto en una asesina. ¿Quién es ella? ¿Cuándo llegaste? Nunca salí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Señora Sila. Selena, ¿qué haces? ¿No la interrumpo? No, querida, claro que no. Siéntate. ¿No puedes dormir? No, no puedo. ¿Pero te sientes bien? Sí, estoy bien. Bien, siéntate. Yo tampoco tengo sueño. Podemos hablar un rato. ¿El señor Voro no está? No. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, Elil, llámame. Por Dios, llama. Estoy muy preocupada, de verdad. Y si le pasó algo terrible, yo no sabría qué hacer. No me dejes sola porque no sabría qué hacer. Llama, Celil, por favor. Moran. ¿Papá? ¿Estás bien? Lo siento, hijo. De verdad, no quería molestarte. Está bien, papá. Solo cálmate ahora. Lo siento, señora Sila. No debería entrometerme, pero creo que las cosas entre ustedes no están bien. Todo está un poco complicado. Se pelearon por mi culpa, ¿verdad? No, Celina, no pienses eso. A veces sucede. Tú solo tienes que pensar en recuperarte. Señora, sé que todo es mi culpa. Perdóneme. Mira, todo está mal últimamente. Todos están nerviosos. Y quizás no te cuidamos lo suficiente. Claro que sí. Usted y el señor Boran hicieron mucho por mí. Estoy muy agradecida. Que Dios los bendiga. No estaría con vida si no fuera por ustedes. ¿Aló? ¿Celil? ¿Celil? Boran, ¿eres tu hijo? ¿Qué sucedió? Ah. Oh. Qué excelente noticia. Bueno, hijo, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Ay, Dios mío, gracias. Escucha, Celil. Cuando vuelvas a casa, me las vas a pagar todas. Ya verás. No, no me hagas caso. Solo quiero tenerte en casa. Gracias. Cuéntame, papá. ¿Qué pasó? Los familiares de Feride estuvieron conmigo. Dijeron que deberíamos hablar como hombres. Me subieron a un auto. Fuimos a un lugar desierto como una montaña. ¿Y? Hablaban como si estuvieran preocupados por ella. Esa impresión me dieron. Hablaban tranquilos. Pero lo más extraño es que tenían armas. Uno de sus tíos está perdido. Dijeron que si llegara a suceder algo malo con él, nos pedirían explicaciones a nosotros. Nos dan un día para resolverlo sin importarle si hablan contigo o con alguien más. Dijeron que lo pagaríamos caro. ¿Por qué no vinieron a mí directamente? Lamento mucho que te haya amado el Estado. No te preocupes. Yo lo arreglaré. Yo también lo siento, hijo. Fue algo muy desagradable. Todo lo que ha pasado nos afecta mucho. Selina, lo que has vivido no es tan fácil de superar. Aunque nosotros te apoyemos, no borrarás de tu mente esos recuerdos. Es la realidad. Pero tú no te des por vencida. No olvidarás esas cosas terribles. No puedo decir que tu dolor desaparecerá. Pero esas vivencias te van a fortalecer. Pronto tendrás algo nuevo en tu vida. Algo hermoso. Que te devolverá la alegría. Te dará fuerza y una gran esperanza. Y te apoyaremos en todo. Se lo agradezco mucho. Me entenderás mejor cuando haya nacido tu bebé. Ya lo verás. Ojalá. ¿Sabes? Vorant te enviará a Martin muy pronto. Sí, él me lo había dicho. Te sentirás más segura y mucho más cómoda. Estarás allá en verano. Bueno, yo puedo ir donde ustedes quieran. Eso es todo, Boran. Estamos todos cansados. Todos los días hay un problema nuevo. No podemos relajarnos nunca. Cuando sales de tu ciudad, todo se hace más difícil. No conoces a nadie. No tienes amigos. Es difícil, especialmente para la gente vieja como yo. Cuando Vedder termine con su tratamiento, pueden volver a Martin si quieren. Nosotros viviremos aquí. Nos ocuparemos de los chicos. Y ellos los podrán visitar cuando estén de vacaciones. Y quizás vayamos todos a visitarlos. ¿Lo dices en serio? ¿Piensas en tu casa? Pero ya no será posible. Vendimos la casa para costear la operación. La casa aún es tuya. No te preocupes. Lo que tenemos que hacer es encontrar una nueva casa. No será fácil. No me escuchaste, papá. Vivimos allí 15 años. Es fácil decirlo. Te acostumbras a vivir en un sitio. ¿Qué me dijiste, Boran? La casa aún es tuya. Nadie la compró. Yo la compré para ti. ¿Pero qué estás diciendo, hijo? ¿Estás contenta ahora? Ay, Celil, ¿cómo no voy a estar contenta? Estoy feliz. Entonces, si la casa de Martin aún es nuestra, ¿qué estamos esperando para irnos? Podemos irnos, pero tenemos que hablar con tu doctor primero. Iremos a Martin cuando nos autorice. Iremos a hablar con él mañana. Muy bien. ¿Por qué hiciste eso? Pero esta buena noticia no significa que te librarás de mí, Celil. ¿Ah, sí? Dime qué hiciste todo el día. Te llamé por teléfono y no respondiste mis llamadas. ¿Por qué te preocupaste por mí? ¿Acaso piensas que soy un niño, verdad? Ya deja de jugar, Celil. Dime rápido, ¿dónde estuviste? Hijo, ¿por qué no estás durmiendo? No puedo dormir por el ruido que hacen. No sé si están peleando, pero mejor peleen mañana. ¿Nos vas a venir a decir qué hacer en nuestra casa, enanito? Ve a dormir. Oye, ¿no te da vergüenza hablarle así a tus padres? Vamos, ve a la cama. Ve a dormir. Fuimos muy duros con él. Está bien, ¿verdad? Está acostumbrado. Es que me da pena retarlo. Haré las pases con ese pequeño demonio. ¿Te gusta consentirlo? Eh-hah. Gracias. Gracias. ¿Esma? Buen día. Buen día. No quería despertarte, por eso fui silenciosa. ¿Por qué estás despierta tan temprano? Al que madruga, Dios le ayuda, querida. ¿A qué te ayuda? ¿A mi objetivo? Estoy bromeando. En realidad es un hábito. Me despierto siempre a las siete de la mañana. Qué bien. Ahora tengo que irme a la oficina. Si no, llegaré tarde y eso no me gusta. Si necesitas algo, me llamas. Puedo comprar lo que quieras. Que tengas un buen día. Esma llamando. Quizás esté ocupado. No lo sé. No lo sé. ¿Aló? ¿Esma? ¿Sile? Espero que no estés ocupada. Siento lo que pasó ayer. Está bien, te escucho. Algo inesperado sucedió a último momento. No pude llamarte. ¿Me esperaste mucho tiempo? No, no esperé demasiado. Si quieres, podemos vernos hoy. O dime tú cuando tengas un tiempo. Cuidado, hijo. Está bien. ¿Te parece si te llamo más tarde? Claro que sí. Nos vemos. ¿Qué pasa, Bersan? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Señor, alguien quiere hablar con usted. ¿Quién es? El hombre con el que habló ayer. El que le apuntó al señor Abai. Déjalo entrar. La última vez que te vi, te dije que no te quería cerca de mi casa. ¿Entendiste lo que te dije? Lo entendí, señor. Hice lo que quería. Pero tengo que informarle que mis hombres hicieron algo muy malo. ¿Qué estupidez hicieron tus hombres? Secuestraron al suegro del señor Boran. Encuentra a los parientes de Feride, especialmente a su tío, el que estaba persiguiendo a Abai. Encuéntralo donde sea que esté. Claro, señor. 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 Quiero mudarme a Esmirna. Me gustaría saber el precio. ¿Estás en el negocio del transporte? Entra, Zeynep. Entra. Bienvenida. Gracias. ¿Y cambiaste de opinión? ¿No pudiste llegar al taller? No. Las cosas están algo complicadas. ¿Y bien? ¿Qué tal el curso? Quería preguntarte algo, si no te molesta. Por supuesto. Mamá, me dijo que mi tío está acá en Estambul. Nadie me dijo nada concreto. El tío Celil también está un poco inquieto. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Esto terminará ahora? No, Feride. Yo no sé nada al respecto. Todo estará bien. No te preocupes. Bueno. Viniste hasta aquí solo por mí. No tenías por qué apurarte. Tenía que hacerlo. Antes de irme de aquí. ¿Cuándo te irás? No lo sé. Cuando mi padre me lo ordene. ¿Hablaste con Seren? No. No hemos hablado. Creo que deberías hacerlo. Ya oíste al doctor, Vedar. Cuando lleguemos a Mardin, vamos directo al hospital. Sí, Celil, lo sé. También lo oí. Me tratas como si estuviera en tu contra. Deja de decirme lo mismo todo el tiempo. Yo seguiré diciendo lo mismo. Una vez que estés allá, seguro que olvidarás todos los problemas. Y será como que nunca tuviste nada, Vedar. Claro que lo olvidaré. Eso es bueno. Pero cuando lleguemos, verás al doctor regularmente. Yo mismo me encargaré de llevarte. Y que no encuentre ningún problema. Ojalá. Pero, Celil, dime. ¿Qué pasará con los chicos? ¿Podríamos llevarlos con nosotros? Pero, ¿quién te entiende, Vedar? Los chicos estarán bien acá. Sila y Boran se encargarán de ellos. Además, solo faltan unos meses para que llegue el verano. No lo sé, Celil. Aún así me siento incómoda. Ay, Vedar, deja de sentirte así. ¿Y esa cara es porque Abai se llevó a Feride? Ja, ja, ja. Qué graciosa. No te enojes conmigo, hermano. Dime, ¿qué pasó? Es que quieren regresar a Mardin. Emir, ¿por qué piensas eso? Porque lo escuché anoche. Bien, eso es todo. Solo quería bendecir a Esmirna con mi presencia. Eso está bien. Estoy seguro de que te sientes bien estando con tu familia. Sí, claro que sí. Los extrañaba mucho. Mi mamá me consentía demasiado. Me cocinaba, me tejía, salíamos de paseo. Mi hermana estaba un poco celosa, pero está bien. Me acostumbré a vivir sola hace muchos años. Ya olvidé lo que se siente tener a alguien que te cuide. La familia. La familia es importante. ¿Y Selena cómo está? En realidad, ella no está muy bien. Mi hijo Boran quiere lo mejor para ti. ¿Qué piensas hacer, hija? Estaríamos contentos de tenerte. Que Dios los bendiga. Quiero volver a Mardin con ustedes, pero... no quiero ser una molestia para nadie. No digas eso. No hay nada más que hablar. No nos molestarás. ¿No es cierto que... Claro que no. Estamos solos allí. Puede ser nuestra hija. Podemos vivir todos juntos. La casa es grande. ¿Qué dices, Firus? Claro. Que Dios les retribuya todo. No sé cómo podría agradecerles por todo lo que han hecho. ¿Por qué dices eso? Te podemos ayudar a criar a tu bebé. Puedo comprender perfectamente a Selena. Perdí a dos personas que amaba en poco tiempo. Es un golpe fuerte para una persona. Tiene todo el derecho de querer terminar con el sufrimiento. Sí, la entiendo. ¿Piensas que lo volverá a intentar? No lo sé. Tal vez lo intente de nuevo, pero no puedo predecir cómo se siente Selena ahora. Ojalá que no lo haga. En realidad, si pudiera ver a Selena y hablar con ella, ¿para ti sería un problema? Si puedo hablar con ella, quizás pueda llegar a una conclusión más acertada. Claro que no. Me sentiría más tranquilo cuando la envíe a Martin, siempre que tú estés de acuerdo. Para mí está bien. Me encantaría. Me voy mañana en la noche. ¿Cuándo podemos hacerlo? Podemos ir ahora mismo. Perfecto. Permiso. El señor Bersan no está en casa. ¿No sabe dónde está? No, señora. Tampoco sabemos cuándo va a volver. Bueno, está bien. Lo esperaré adentro. ¿Sí? Señor, la señora Esma está aquí. Bueno, que me espere. Ya llegamos. ¿Quiénes son? Solo dame unos minutos. Tú espérame aquí. Señor Warren. Sí, soy yo. Soy el tío de Faride. Te estaba buscando. Tengo algo que decirle, señor. ¿Qué quieres? ¿Vas a romper tu promesa y amenazar a alguien de nuevo? No. Mis sobrinos estaban equivocados. Quiero pedir disculpas por lo que le hicieron a su suegro. Estuvo mal. No queríamos ir en contra del jefe Sinar. Pero queremos arreglar esto en paz. No solucionas nada apuntando con un arma a la gente o amenazándola. Bersan debe haberte asustado, ¿no? Así es. El señor Bersan influyó en nuestra decisión. Ahora me voy. Si quieres, podemos hablar mañana. Vamos. ¿Vale es Bersan? Llegamos. ¿De verdad te gustó lo que hice? Son muy hermosas. Mejor de lo que esperaba. Siga así y te ascenderán. Vamos a llegar a estar de clase. Claro. Entonces, hasta luego. Bienvenida, Esma. Si me hubieras avisado, no tendrías que esperarme. Te llamé, pero nunca contestaste el teléfono. ¿En serio? No me di cuenta. ¿Cómo estás? Me sentía bien hasta que Sila me llamó. Pero no puedo decir que estoy bien ahora. Bueno. Como habrás escuchado, Sila no estaba en el lugar del encuentro. Entonces, ¿cuándo será el segundo encuentro? Sila no estaba en el lugar del encuentro. Sila no estaba en el lugar del encuentro. Sila no estaba en el lugar del encuentro. ¡Suscríbete! 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 ¿Aice? ¡Aice! Disculpe, señora, no la escuché. Claro que no me escuchaste. Cantabas muy bonito. Gracias. Conversemos un momento. Deberías avisarle a Sila que iré contigo. Sí, lo haré. Boran, cuéntame, ¿está todo bien? Además del asunto de Bersan. No hay nada más que el asunto de Bersan por ahora. Yo sé que todo ha terminado y que nada será como antes. Y siento que me falta algo, señora. Mi corazón no ha podido dejar de pensar en él. Lo extraño mucho. Te entiendo. Cuando extrañas a alguien no puedes soportar estar lejos de él. A veces lo extrañas estando a su lado. Tú solo quieres tocarle la mano. Y no puedes. No escucha lo que dices. ¿Cómo se acorta esa distancia? Es algo muy desesperante. Bienvenido, señora. Bienvenido, señor. Zeynep vino a visitar a Selena. Bienvenida. Hola, Sila. Permítame llevarla a donde Selena. Está por aquí. Muchas gracias. 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 ¿ konnte ser? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? seren. Sabes, no soy un poeta ni nada. Memoricé algunas cosas antes de que vinieras, pero ahora las olvidé todas. Lo siento. Descuida. Habla conmigo sinceramente. Yo puedo entender lo que quieres decir. Eh... ¿Podemos sentarnos? Claro. En realidad, yo quiero decirte que la vida es complicada. Vine aquí a destruir la vida de Sila para vengar a mi hermano. Luego perdí mi camino y me encontré en un lugar distinto. En mi ciudad, digo en Mardin, hay un río que fluye entre las montañas. Y cuando llega la primavera, tiene muchas amapolas. Cuando vas y te sientas ahí, ese río borra todos tus problemas. Eso te da una nueva vida. Solía pensar que eso podía ser así. Pero para mirar y oler esas amapolas, tienes que merecerlo. Y yo no lo merecía, aunque me hubiera gustado. No estaba autorizado. Nunca lo estuve. Y aunque has estado en mi vida por poco tiempo... Pero de verdad siento que cambiaste muchas cosas en mi vida. Tengo los mejores recuerdos gracias a ti. Muchas gracias, Seren. Gracias por cruzarte en mi camino. Gracias a Dios por encontrarte. Y gracias a ti. Que ahora soy un hombre que cree en la ley y la justicia. Podrías haberme avisado que Zeynep venía contigo. Es lo mínimo. No lo creí necesario. Ya veo. Pero aún así hubiera sido mejor si me avisaras. ¿Cómo también? Hubiera sido mejor que me avisaras que ibas donde Bersan. ¿Te das cuenta de lo que haces, Boran? ¿Quieres lastimarme? ¿Cuándo terminará esto? Te perdiste tanto en esta guerra que me ves como si fuera tu peor enemigo. La vida es realmente extraña, dile a ver. Cuando empecé a trabajar aquí, dije que tenía que irme. Y no meterte conmigo. Decisión acertada. Luego pensé... Yo soy muy perseverante. Entonces decidiste enseñarme modales. Más o menos. Eso está bien. Sueles decir todo directamente. Yo digo las cosas dando vueltas. Supongo que esa es la diferencia entre un bandido y un abogado. No hay diferencia. Luego empecé a perderme a mí misma. Pensaba enseñarte modales. Pero me encontré en un lugar distinto. Un lugar que no conocía para nada. ¿Qué vas a hacer ahora, Seren? No lo sé. ¿Y tú? Yo tampoco lo sé. Quizás volver a Martin. Digo... Como dicen los viejos... Todo termina en el lugar que comenzó. ¿No vas a decir nada? Siento que estamos en lados opuestos, como extraños. Boran... Siento que me convertí en un enemigo para ti. ¿No crees que tienes algo de culpa en esto? Será mejor que estemos separados un tiempo. Ambos necesitamos pensar algunas cosas. Como tú quieras. Como tú quieras. Adiós, Zeynep. ¿Dónde la puso? Esma, ¿te gustaría un café? ¿De dónde sacaste esto? Era el arma de mi padre. Era un oficial del ejército. Ah, sí. En realidad, odio todas las armas. Pero, cuando murió, no podía regalarla. La guardo dentro de esa caja. Tienes razón. Es un recuerdo. Estaba buscando mi bufanda roja. La última vez que la vi, estaba aquí. Ah, la puse en otro lado. Yo te la traeré. Hija, por favor, deja de comer así como un ratón. Es la mejor manera de comer, mamá. Claro. ¿Y qué haremos cuando se termine? ¿Acaso te comeremos a ti, Dylan? Buena idea. Envolverte en hojas de parra. ¿Yo puedo comerla? Qué gracioso eres. Emir, ven aquí. No quiero peleas. Y menos por la comida. ¿Quieres ayuda? ¿De ti? ¿Por qué no? Yo puedo hacerlo. Deberías venir a ayudar a Feride, ¿no crees? Claro que sí. ¿Te digo cómo hacerlo? Sí, por favor. Abres la hoja así. Sí. Le pones una cucharada de arroz. Entonces... ¿Qué más? Comienzas a envolverlo por aquí. Así. Bien. Increíble. Es genial. Lo hiciste muy bien. Bravo. Gracias. Emir, cuando estemos de vuelta en Mardin, te daré esa arma para vender. Así puedes ganar dinero. ¿Por qué estás hablando de Mardin? Pronto volveremos, hija. Eso estaría bien. Extraño mucho a Mardin. Mamá, pensé que nos quedaríamos. Ya lo decidimos, Dylan. Tu padre está aburrido. Nos sentimos extraños aquí. No puedo ver las estrellas aquí en Estambul. Pensé que ya me había acostumbrado. Pero no debería mentir más. Estoy aburrido. Extraño las estrellas de mi ciudad. Has curado la enfermedad de mi querida Vedar. Y estoy muy agradecido por eso. Mamá, ¿volveré a mi misma habitación? Tranquila. Ya veremos qué hacemos. ¿De verdad, mamá? ¿Y mi hermana? ¿Debería venir con nosotros también? Tiene que estudiar aquí, Emir. Hijo, solo quedan unos meses para el verano. Puede visitarnos en esa época. Si quieres, puedo quedarme aquí. Puedo quedarme con Boran. Y mi hermana no estaría sola. No nos adelantemos. Ya veremos cómo nos arreglamos. ¿Cierto, mamá? Sí. ¿Puedo hablar con Sila? Yo inventaré algo. Emir, primero deberías averiguar eso del Sarma, ¿sí? ¿Quieres algo más, Sila? Gracias, Menlis. Me parece normal que estén enojados ahora que tomaste esta decisión. Solo cálmate y espera. De todas maneras, no hay nada más que hacer. ¿Te ha llamado? No tengo que decírtelo. Puedes quedarte el tiempo que quieras. Lo sé, Menlis. Gracias. Por supuesto, no es lo que quisiera. Digamos que es un corto recreo. Luego el juego continuará. No lo sé. No me imaginé que era tan serio. Nunca había visto a Boran así. El olor de tu madre está en tu ropa. Hijo mío. Vén aquí. Vén aquí. Pedrihan. Pedrihan. Sé que extrañas mucho a tu hijo. No sé cómo se siente ser una madre, pero puedo intuir cómo es ese sentimiento. Sé que está bien cuidado. Sé que su padre haría cualquier cosa por él. Pero no estoy a su lado. No puedo verlo. Tampoco puedo olerlo. Siento que algo me falta. Pero ¿sabes qué? Puedes verlo cuando quieras. Puedes traerlo aquí cuando tú quieras también. ¿Estás bien? Gracias. Pero ser madre te cambia toda la vida. Estoy segura que todo estará bien. Tú también lo sabes. Eso espero. Eso espero, Melisa. Que Boran recobre el sentido y vuelva a ser el de antes. Que todo vuelva a ser normal. Entonces todo depende de Boran. Aquí tienes. Gracias, mujer. Gracias. De nada. Y, Firuz, dime. ¿Te has sentido un poco mejor ahora? Estoy bien, gracias a Dios. Cuando volvamos a Mardin, me sentiré incluso mejor. Eso ya lo sé. Estambul nunca te hace sentir bien. Pero cuando por fin volvamos a Mardin, retomaremos nuestra tranquilidad. ¿Y qué pasará con nuestros hijos, Kepser? No sé qué decirte. Yo también me lo pregunto. Pero son grandes ahora. ¿Qué podemos hacer? Ya no podemos reprenderlos ni nada. Tienes razón. Era fácil cuando eran niños. Cuando nos enojábamos, ellos se comportaban. Pero han crecido mucho. Tienes razón. Las chinesán. ¡Gracias! Hola, Bersan. ¿Quién es? Bersan soy yo, Esma. Quiero saber qué has decidido con lo que hablamos. Mira, Laura, ¿qué es? ¿Qué quieres? ¿Qué crees que quiero? Sabes perfectamente para lo que te llamo. Estoy esperando hace mucho tiempo una respuesta. ¿Acaso estás pensando en cambiar de opinión? ¿Eso quieres? No lo voy a hacer. Cambiar de opinión. ¿Te queda claro? ¿Me escuchaste? Bersan, no. Por favor, piénsalo una vez más. Te lo ruego. Digo, al menos hazlo por si Han. Ve a dormir, Esma. No me llames nunca más. Bersan, por favor. No me llames nunca más. No me llames nunca más. Por favor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo hice. Y si no las tomo, ¿irás a contarle a Sila y quejarte de mí? ¿Qué? ¿Por qué me dices eso, Esma? Yo solo quiero ayudarte recordándotelas. Bueno, está bien. Disculpa. Tomé mis pastillas. No te preocupes. Mira, estoy demasiado confundida. Intento no pensar en lo que pasó, pero siento que esto es más fuerte que yo. En algún punto yo exploto como una tonta. ¿Me puedes entender? Sí, te entiendo. Todo pasó recién. Es normal que te sientas así, Esma. Pero créeme, todo estará bien. ¿De acuerdo? Eso espero. Necesitas tiempo, eso es todo. ¿Te gustaría desayunar? Esa es una muy buena idea. Enseguida vuelvo, Esma. Esma, no puedo creerlo. ¿Pero por qué hiciste esto? Esma, no puedo creerlo. Esma, no puedo creerlo. Esma, no puedo creerlo. ¿Acaso es una broma, Buran? ¿Por qué bromearía con algo así? Sila se fue. ¿Y qué hiciste? No hice nada. No lo puedo creer, se fue. Y tú no hiciste nada. ¿Qué podía hacer? ¿Ir corriendo detrás de ella? ¿Rogarle de rodillas? ¿A dónde se fue? ¿Cómo puedo saberlo, Abai? Ella se fue. Cambiemos el tema. Buran, Sila se fue. Yo soy como tu hermano. No me pidas que cambiemos el tema. Pero, Abai, ¿qué más podría haber hecho? Si ella se quiere ir, que se vaya entonces. Buran, ¿te das cuenta de lo que me acabas de decir? Es tu esposa. No te metas en esto, Abai. Cuando estés en Estambul, puedes ser mi invitada. Claro que sí. Como siempre eres tan amable conmigo. ¿Qué pasa? Lo siento, doctor. Necesito hablar inmediatamente con usted. Solo unos minutos. Estaré afuera. Buran, sé que son días difíciles, pero reconsidera lo que me dijiste recién. No hay nada que reconsiderar. ¿Qué quieres decir con eso? Pensé que eras tú el que cambió las tradiciones en Mardin. Lo hiciste la primera vez que Sila escapó, cuando Ajmed estaba por cumplir la orden. Tú fuiste el que enfrentó a toda la tribu. ¿En qué, Buran, debo creer ahora? Mantente al margen, Abai. Este es mi problema. Déjame en paz. ¿No me escuchaste? Buran, me dices que Sila se fue y quieres que me calle. Me obligas a mantenerme al margen. Siempre te he apoyado en todo lo que has hecho hasta ahora. Pero, ¿sabes? No puedo entenderte. Es lamentable que tampoco me entiendas. Recuerda que tú puedes hacer lo que quieras. Desde ahora, no me pidas nada. Abai. 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 Yo te amo, Sila. Yo te amo. Como dije antes, es una mujer que no quiere ser tratada. La mujer es amiga de ella. ¿Te refieres a la mujer que perdió a su bebé? Sí. Le mintió diciendo que se tomaba sus medicamentos. Su amiga quiere saber qué tan perturbada podría estar. Entonces es bastante serio. Así es. Ella no me lo dijo, pero es obvio que está obsesionada con alguien. Culpa a esa persona por lo que le pasó. Solo quiere vengarse. Discúlpame. Dime, Boren. ¿Estás ocupada? ¿Un poco? ¿Es importante? Podemos hablar. Todo está al revés. Como si estuviera fuera de control. Cuando intento arreglarlo, lo empeoro. No soporto que la gente lastime a mis seres queridos. Pero yo lo hago. Aunque no quiera hacerlo, los estoy alejando de mí. Ella es la mujer más adorable que he visto en mi vida. Haría cualquier cosa por su familia. No aguanta ningún tipo de injusticia. Ella es increíble. Puede arriesgar todo por sus seres queridos. Deseo lo mejor para ti. Espero que encuentres el amor verdadero algún día. Como lo hicimos, Boren y yo. Esta es la primera vez en mi vida que me siento tan desesperado. Recuerda que esto es un proceso, Boren. Todos pasamos por algo así en la vida. Una vez que algo te inquieta, solo piensas en eso en cada momento del día. Pero solo existe un problema. Una vez que lo resuelves, entonces, todo estará bien sin necesidad de más esfuerzos. En realidad, solo existe un problema. Bersan. Estás luchando para no verlo. No creo que el problema sea Bersan. Estoy segura de que te has cruzado con gente así muchas veces. ¿Tuvieron un efecto tan intenso en tu vida? No lo creo. Yo creo que lo que te hace sentir así es la ausencia de Sila. Deberías ir a buscarla. Ella se fue. Y si vuelve, lo hará por su cuenta. No puedo obligarla a estar conmigo. Bien, es hora de las pastillas. Aquí tienes. Tómatelas. Ahora no. Las tomaré pronto. No me siento bien. Debería comer algo y luego tomármelas. Esma, hemos estado comiendo desde la mañana. No puedes engañarme con ese truco de esconderlas de nuevo. Como quieras. Bueno, me tomaré las malditas pastillas. Pero no puedo tomarlas así, ¿no crees? ¿Qué te pasa, Esma? Bien, hay más pastillas en la farmacia. Iré a comprarlas. Pero esta vez las tomarás. Me volveré loca. Esma, no hables de escúchame. Olvídate de tu venganza y de mí. No voy a hacer lo que tú quieras, eso nunca. Renuncia de una vez. O nada bueno te pasará, y lo sabes. Hasta nunca. ¿Qué quiso decir con eso? No. No puede ser. ¿Cómo puedes hacerme esto? No puedes hacerme esto. ¡Maldito! Pensé que eras amigo de Zijan. Pensé que me apoyarías en esto. ¡Maldito, me dejaste sola! Entonces lo tendré que hacer yo misma. Hola, Zeynep. Hola, Sila. Espero no haberte molestado. ¿Estás ocupada? No, dime. Si tienes tiempo hoy, me gustaría que tomáramos un café juntas. Necesito hablar contigo, es importante. Claro, está bien. Buenos días. Hola, buenos días. Necesito estas pastillas. ¿Y tiene la receta con usted? No la tengo ahora mismo. Es una emergencia, de verdad. No, en realidad no puedo. ¿De verdad? ¿Y si la traigo mañana? Ese medicamento solo se vende con receta verde. No puedo hacer nada. Ya veo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Hola? Buenos días. ¿Podría hablar con el doctor Fesa, por favor? Sí, de psiquiatría. No voy a bajar. ¿Puede seguir a ese auto, por favor? Sí. Una vez que algo te inquieta, solo piensas en eso en cada momento del día. Pero solo existe un problema. Una vez que lo resuelves, entonces, todo estará bien sin necesidad de más esfuerzos. Lo que te hace sentir así es la ausencia de Sila. Deberías ir a buscarla. No, 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 no. ¿Qué pasa? Ahora sí, me bajaré aquí. Siento llegar tarde. Había mucho tráfico. No te preocupes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Disculpa. Voy a ir llamando. Bien, te escucho. Bien, Nesma. Pobre de ti si no te tomas estas pastillas ahora. Una vez me dijiste que esperabas que encontrara un gran amor algún día. Aún espero encontrarlo. Espero encontrar a alguien a quien amar, en quien pueda confiar, alguien por el cual luchar y construir un futuro maravilloso juntos. Así es. Estoy segura de que te lo mereces y la vida te lo dará. Ojalá sea cierto. Pero las cosas que yo quiero y espero no son fáciles de encontrar. Quizás por eso esa parte de mi vida siempre estará vacía. ¿Quién sabe? A veces la vida no te da lo que quieres. Pero tú tienes mucha suerte, ¿de verdad? Hace tiempo que quería decírtelo, pero no tuve la oportunidad. Boran y tú tienen una relación muy especial. Es tan hermosa que genera celos. Es como un cuento de hadas. Esma, no te pongas difícil. Ya abre la puerta. Esma, no te pongas difícil. Ya abre la puerta. Esma. 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 Se fue. Está bien. Estuve hablando con Boren. Está pasando por un momento muy difícil. Así es. Es un momento muy tenso. Tiene muchos problemas que lo molestan y que no puede resolver. Intenta buscar la solución él solo, pero... Es cierto. Quiere solucionar todo a su manera y sin ayuda de nadie. Pero no se da cuenta de que se lastima a él mismo y a los que estamos más cerca de él. Quizás tú puedas ayudarlo. Me gustaría mucho ayudarlo, pero... Lo que Boren necesita es una terapia muy específica. Tú eres su terapia. Y Susana Cien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está Esma? Primero dime con quién hablo. Es su amiga. Él es el último con quien habló. Sí. ¿Y qué pasa? Esma no está en casa. Y la dejó toda revuelta. Algo terrible va a suceder. Y tú eres el gran culpable de todo esto. ¿Me escuchas? Está en la calle y está armada. Si sabes dónde está, dime. Versan, solo quiero vengarme de Sila por mi bebé. ¿Qué quieres? Boren. Sila está en peligro. ¿Qué estás haciendo esta vez? ¿Es suficiente? Escúchame, Boren. Esma está tras Sila. Puede lastimarla. Creo que ustedes deben apoyarse y superar esto juntos. Deben creer que es posible. ¿Esma? Qué linda escena. Estoy tan emocionada que estoy a punto de ponerme a llorar. Ah, lo siento. Escuché accidentalmente lo que estaban diciendo. Me sorprendió verlos conversando tan amablemente, pero si no me equivoco, la última vez se estaban peleando por Boren, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres, Esma? Oh, ¿de verdad? ¿Qué es lo que quiero? Cuando tú te interpones en mi camino, no puedo contenerme. Felicitaciones. Eres la ganadora una vez más. Pero no significa que siempre vas a ganar, querida, ¿no? Te lo advertí muchas veces. Muchas veces. Pero eres tan estúpida y necia que no lo entendiste. Esma, sé que estás teniendo días difíciles. Pero has ido demasiado lejos. Creo que no deberías seguir rebajándote de esta manera. ¿Qué quieres que haga, querida? Sila. Ella es peligrosa. Ella no me lo dijo, pero... es obvio que está obsesionada con alguien. Culpa a esa persona por lo que le pasó. Solo quiere vengarse. ¿Dónde estás? Entra al restaurante. Sila está en peligro. Entra ahora mismo y haz lo que sea necesario para que no le pase nada. Sí, señor, como diga. Entremos. Entremos. ¿Está bien? Se nos hace tarde y nos están esperando. ¿Verdad, Sila? Vamos. ¿Esma? Esperen. Baja el arma. Tranquilos. Cálmense. Nadie va a disparar. Por favor, solo váyanse. No, 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 no. Bersan, ¿qué pasó? Nada, querida. Te extrañé. ¿Alguna vez has ido a Berlín? No. Te gustará. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que vamos a Berlín juntos, querida. Esma, por favor, suelta el arma. Escucha, nadie te va a lastimar. Esto está mal, tú lo sabes. Esma, suelta el arma. Bájala antes de que alguien salga herido. Puedes confiar en mí, en serio. Nadie te va a lastimar, te lo juro. Te doy mi palabra. Nadie te lastimará. Vamos. Eso es. Muy bien, tranquila, Esma. Gracias. Ahora salgamos, ¿está bien? Vámonos de aquí. Zila. Borán. ¡No! Borán.